Esto de la amnistía no se queda en el golpe de estado, en el 1 de octubre, en actos de terrorismo y de malversación. Atención que Junts trabaja ya con una enmienda para ampliar la amnistía también a víctimas de montajes policiales. Y es que a este paso va a haber amnistía para todo aquel catalán que haya cometido un delito, señor Vera. Incluso a señor Negreira parece que también quiere meterle en la amnistía. Yo ya en este momento, de verdad, porque yo cuando por ejemplo se empezó a hablar de Laura Borràs, que está condenada por un delito de corrupción, por nepotismo y corrupción. Pero claro, yo dije, esto es una broma. Pero claro, empezaron a hablar ya de Puyol, de los Puyol, que fíjese la fortuna que han hecho. Parece, según las informaciones de la Guardia Civil, de la UCO y tal, que directamente porque se lo han llevado crudo. Desde todo punto de vista. La fortuna que han hecho él y todos sus hijos y su familia y su mujer. Bueno, pues al señor Puyol lo quiere meter ahí, que no tiene nada que ver ni con el 1 de octubre. No, porque como el loufer vale para todo, vale para todo. ¿Por qué? Pues porque se supone que como los jueces son anti-independentistas, les condenan justamente por ser independentistas. Y les condenan a unas penas mayores de las que se supone que tienen que estar condenados. El loufer vale para todo. Y entonces, como se dice, por el hecho, a este señor le ponen una multa porque es catalán. Y por tanto que se la quiten. Y ya está. Amigos, esto pasaba en la Alemania nazi cuando directamente se empezaba a hacer derecho de autor. Básicamente, el derecho de autor es un derecho ad hoc para cualquier circunstancia que siempre favorezca al gobierno de turno. Por lo tanto, el imperio de la ley desaparece y lo que pasa aquí es que vamos a hacer leyes. Si yo cometo un delito, hago una ley para quitarme ese delito. Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Porque es que, claro, ¿cuántas veces vamos a avisar de que la amnistía no es como dicen los socialistas? Es que si no hacemos la amnistía es la única forma de parar a ultraderecha. Pero si no, si la ultraderecha, aquí no hay partido de ultraderecha. El único partido de ultraderecha son los que pactan con Sánchez, que son los de Junts y el PNV. ¡Suscríbete al canal!